ya llegamos a puerto lópez a puerto lópez hemos venido desde el transporte saracay de la saracay hasta puerto viejo y de puerto viejo hacia puerto lópez que con la hora acabamos de llegar en la transporte real de tal marido vamos que hay una captura mi hijo vamos Anthony eso de esa caña vamos a soltar a la caña vamos mi hijo eso vamos mi hijo eso bien hijo bien bien chócalas y chócalas bien vamos Anthony vamos tú puedes dale dale ahí viene ahí viene vamos Anthony vamos tu tercera vamos 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 ahí ahí está ya ahí viene ahí viene ya ya lo veo ya lo veo colores la vista de ese ya se se guayete guayete sí guayete vamos juguito pero sí es grande es grande cuidado la caña bájale Magic Fishing, pesca cofé, aventura extrema, unidos por la misma pasión.